Nosotros fuimos desde la Comisión de Discapacidad, acompañamos a la movilización de los estatales, fuimos primero al Superior Tribunal, donde no fuimos recibidos. Nosotros recordamos que tenemos un pedido de inconstitucionalidad del paquete de leyes, pero en especial de la 1072, que es la ley de Ruppe, y necesitamos que rápidamente se expida el Superior Tribunal, porque mientras que se toman los tiempos legales, sigue la gente con problemas en el IPAUS para poder tener obras sociales, siguen sucediendo los descuentos, los tiempos de la gente no es el mismo tiempo que el de la justicia. Después fuimos a la legislatura por lo mismo, no había nadie allí, pero la idea era que si nos recibían, también acompañar a los secretarios generales, porque recordamos que nosotros participamos de una reunión donde se habló de la 1072, y donde los legisladores que estuvieron ahí presentes se comprometieron en sacar rápidamente un proyecto de derogación o un proyecto de ley superadora que devolviera los derechos que se le quitó a las personas con discapacidad a principio de enero. ¿Y allí tuvieron alguna respuesta? ¿Fueron recibidos? No, tampoco. Había un solo legislador que se acercó a salvar a la movilización, pero nos manifestó que no había nadie más. Eso fue todo. Gracias.